Pongan las peñas, aquí están con machas, tío yo. Una tísta muy buena ropa. Los peñes de Rezalman dejó a los que mierda estos. ¡Ey, hombre, para ti! ¡Es un regalo! ¡Es un regalo, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cómprate una bol nueva! ¡No, no, no! ¡Es mi sife, man! ¡Go, old! ¡Go, old man! ¡Es mi sife! ¡I am the guinopath! ¡Go, old man! ¡Vuestro chete! Aquí no hay que rezar porque no te maten. Aquí hay que rezar porque no te maten. Aquí hay que rezar porque me encuentro el concheto. Ya véis. ¿Vas a hecho la guerra mañana? Bueno, madre mía. Me están matando de forma muy rara. No me van a aterrizar, me pegan un tiro de kilómetros, te matan. No sé, tío. No hay que no... ¡No me ponen! Esta mierda tiene porque la persona es una mierda. ¡Ripa! El polvo está troleando... ¡Apá! ¡No! Te quiero. ¡No! ¡Sobres! ¡No me fui seguro, no! Pero quieres coger cojones, tío. Quieres coger... ¡Está con Dios! ¡Estás ajustado, eh! ¡Estás ajustado! ¡Tu puta madre! Venga, tenía como de puesta, porque la joda se me echa como... ¡Cojones! ¡Aces y es una gran puta! ¡Está en la jodida mítica, joder! En los conmociones, por ejemplo, en las luces. Qué bueno, por favor. En las que no salen tantas zonas, yo ya... En los conmociones. Qué bueno, ¿eh? ¡Hostia, acá! No me la había tomado yo. Tiene que irse una, tiene que irse. Que esta peada, hay que capeada. ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Seguide! ¡Agroa! ¡Esp manifestshatta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, hombre! ¡Es mi lado! ¡Soy el rey de los malos! A ver si por lo menos me puede echar unas condiciones ya de una vez, tío. A ver si me ponen otra vez en primera persona, tío. Pero luego de decir que sí, porque esto está buenadísimo. ¡No me he cambiado de vista, tío! Si me tocan las pelotas, esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Qué triste de ventaja normal, tío! Porque si me ponen primera vez en primera vez en la noche! Y tengo el Juego y tengo el Juego y me joden. ¡Suscríbete! 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 Ahí el video de cómo son las puertas... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, tío, que va el campo de alguien. Ah, no... Gracias. 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 El final, bellísimo. Sí, una doraza, tío. Bueno, te toca lo que le cuesta coger las cosas. Sí, por buenas no será, ¿vale? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No le voy a poner nada. Ahora está. Oh, no. No, no. No, no, pero no. Pues algo mierda para mí. A ver, a ver, ¿para dónde hay que ir? Es un requadro de tres. No, 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 no. ¿Cómo se hacía esto para mirar para atrás? ¿Cómo se hacía esto? Un buen truquillo, al pulsar real voy a seguir controlando las zonas. Se me han hecho escuchar pasos. Las zonas de detrás sería la clave. Tienes que pasar a entrar. 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 Clausense... D3 D3 No sé qué voy a hacer D3 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 ¿Qué pasa? Ya veo, Peña. Ya veo, Peña. Ahora, por fin, tiene un mal. Creo que es un bala de reviento. No sé. ¿Qué pasa? Esto es un bala de reviento. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.